Yo creo que él se tiró Sí, estoy en el pecho Mierda Está sin plato, sí, sí, él está campeando la... Loco, ¿cómo él no se murió? A ver si él tenía dinero ahí A ver si él tenía dinero ahí Era ahí tú, no sabía Loan, drop inbound Loan, drop inbound Enemy UAV overhead Gas is moving in, new safe zone located Y yo voy a caer en el mío y después voy para el lodo Vamos a buscarla Queda en el techo. Queda en el techo. Vamos los dos, muero. Estoy armado. Yo tengo mi plata y mi arma. Vamos arriba. Loco, yo no sé por qué. Esta pendejada de que hace esos updates. Que las joden. No sé por qué. Seguire mal. Esto no lecero ¿De bien? Me voy a coger por el otro lado, si tu quieres subir tu por el otro Estoy, voy, estoy leyendo Salió a la derecha, nadie a la derecha ¿Vale? Hola, me parece La bomba era Sí, gente, 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 voy puchando, voy puchando por la derecha, ah, lo tumbaste, mierda, el otro está aquí sin plato, montaste, ah, ese era el otro, montaste, ah, míralo, 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 No, yo estaba tumbado, no, yo estaba tumbado, pero yo no sé, parece que se me acabó el tiempo, parece, ¿verdad que sí? Ahí tú tienes una vaina, no tiendes, qué maldito Sí, sí, por eso fue cuando yo vi que uno se murió y dije, ah, lo mato, ya, mierda, porra, que ahí viene un helicóptero Uy, sí, está en el techo, quedó en el techo de nosotros Ponen, ponen de plata Yo estoy lleno, yo le recogí a todos sus tigres, diablo, yo de nuevo no tengo gusto Tiene... Yo recogí una también No sé que habían dos ahí abajo Sí, yo tenía en el techo Ah, mierda, pero a mí me están cañando atrás Tengo gas en el techo, la zona se está relocada ¿Qué no hice cuadro? Voy, voy, voy ¿De dónde brotan aquí? ¿En esa casa contigo? Ah, pues tienen que venir detrás de nosotros No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin plato, sin plato Se me perdió, se me perdió 40 metros Mierda Se me perdió Ii 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 I 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